Cinco, uno, tres, dos. Hola, 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 no estoy sola, no, 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 me vas a escuchar, me vas a escuchar, si quieren me puedes escuchar, darme cinco minutos. ¡Hé, broma! Cómo me duele entender Que esto se puede acabar Otras parejas no llegan al final Y se juraron amor de verdad Yo quisiera que tú y yo No perdamos el amor Que noche a noche aumente más y más Y que por siempre nos tratemos igual Igual, igual, igual Como cuando éramos novios Que muchos besos te di Como la primera noche Que te entregaste a mí Como la ansiosa espera De un hijo que iba a venir Como los días tan hermosos Que tú me haces vivir Yo quisiera que tú y yo No perdamos el amor Que noche a noche aumente más y más Y que por siempre nos tratemos igual Como cuando éramos novios Que muchos besos te di Como la primera noche Que te entregaste a mí Como la ansiosa espera De un hijo que iba a venir Como los días tan hermosos Como los días tan hermosos Que tú me haces vivir Como los días tan hermosos Que tú me haces vivir Porque tú me haces vivir De un hijo que me haces venir ¡Nyd problemas y más! Hol labor ¡Nyd縣! ¡Nyd縣! ¡Nyd複! ¡Nyd縣! 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 ¡Nydel ¡NydР! ¡Nydr! ¡Nydr! Si tú te vas, me dejarás, un mudo en la garganta, que me ahogará Si tú te vas, te llevarás, todas mis ilusiones y mi felicidad Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas de soledad Y nuevamente, tierra calca Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas de soledad Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tú te vas, si tú te vas No se podrá secar No fijas más Yo sé que nuestro amor se ha terminado ya Y sé que hay en tu vida una nueva ilusión Que te hace vibrar Y ese no soy yo Hablemos ya No quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes, pero es lo mejor Tú buscas jugar, yo busco el amor Déjame Déjame, si no me quieres solo Déjame, cuando el amor se canta No es por demás Que quieras intentarlo una vez más Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, si no me duele la buena hora Quizás beber, es preferible dejarla correr Tierra Hablemos ya No quiero estar atado a ti por un papel No quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes, pero es lo mejor Tú buscas jugar, yo busco el amor Déjame Déjame, si no me quieres solo Déjame, cuando el amor se canta No es por demás Que quieras intentarlo una vez más Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, cuando el agua no la piensas beber Es preferible dejarla correr Tierra caliente ¿Qué pasó? De repente te busco y ya no estás No era cierto que me amabas de verdad O tal vez te fuiste sin mirar atrás Te fallé Te hice pasar mala vida, yo lo sé Siendo tú mi ángel y no te valoré Si por eso te fuiste Si por eso te fuiste, perdóname Moriré Si no vienes esta noche, moriré Tengo hambre, tengo frío y tengo sed Sé que amarte con locura y con placer Lloraré 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 Cuatrocientos mil veinte años, lloraré Si no vienes Si después de eso yo te volveré a ver Te daría eternamente mi querer Te daría eternamente mi querer Lloraré Lloraré Te fallé Te fallé Te hice pasar mala vida, yo lo sé Siendo tú mi ángel y no te valoré Lloraré Si por eso te fuiste, perdóname Moriré Si no vienes esta noche, moriré Tengo hambre, tengo frío y tengo sed Sé que amarte con locura y con placer Lloraré 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 Cuatrocientos mil veinte años, lloraré Si después de eso yo te volveré a ver Te daría eternamente mi querer Te esperaré A ver, vengase mi ron Vamos a cantarle al amor Y eso es todo mi Luisito Aquí con Tierra Cal Y Estrellas de Tuzantla ¡Ajú! Brindo por ti, brindo por este triste adiós No quiero pensar que alguien tus labios besará ¿Y qué pasó? Si anoche hicimos el amor Y te encantó, decías dame más, te amo Maldito amor, maldito amor, me engañaste Todo de mí a la basura tiraste Mientras yo aquí sigo esperando por ti Maldito amor, solo querías tener sexo En cambio yo lo entregué todo completo Vuelve otra vez, que quiero tenerte una noche más Mamisita, si tú me diste el sexo Yo sí te di el amor Maldito amor, maldito amor, me engañaste Todo de mí a la basura tiraste Mientras yo aquí sigo esperando por ti Maldito amor, solo querías tener sexo En cambio yo lo entregué todo completo Vuelve otra vez, que quiero tenerte una noche más Maldito amor Maldito amor, solo querías tener sexo Tierra calma 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 Música No me dejes así, no me dejes llorando Si apenas te vas, ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí, yo me siento en el cielo Y si tú te me vas, ahora sí yo me muero Te di mi corazón y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Y en la calle Anoche te soñé y te abrazaba Mis manos suavemente te desnudaban Se di que mi calor te penetraba Y nuestros corazones más palpitaban Anoche te soñé y amanecí mojado Ya no puedo vivir sin estar a tu lado Mis locas fantasías me están enflacando Me cae que ahora sí estoy enamorado Y es que te amo, te amo, te amo Y es que te extraño, te extraño, te extraño Si tú no vienes te hago con mis besos Y esta pasión Y es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Mi reina hermosa, princesita linda Ya dame tu amor Y es que amanecí bien mojado Y mojado Jugar y roca Anoche te soñé y amanecí mojado Ya no puedo vivir sin estar a tu lado Mis locas fantasías me están enflacando Me cae que ahora sí estoy enamorado Es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Si tú no vienes te hago con mis besos Y esta pasión Es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Mi reina hermosa, princesita linda Ya dame tu amor